Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día y... Tenés razón. Quiero que estemos más tiempo juntos, que compartamos más cosas. Perdóname. ¿Y? Es inalámbrico este, ¿eh? Mirá. Cruz pasa, cuadrado patea. Debe ser enorme. Gol, bajo gran presión, lo ha lanzado muy bien. Y hace ser el primer.